Gracias. 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 Buenas tardes a todos, gracias por venir. Ya tenéis nuestro comunicado y la documentación. Ya sabéis que nosotros no somos muy proclives a aparecer y a manifestarnos, pero como creemos que los amigos de Prisa han cruzado alguna línea roja, pues nos hemos visto obligados a venir hoy aquí, pero fundamentalmente para decir que toda la información del domingo, que no, la información del domingo no pretende hablar sobre el modelo de explotación del fútbol del futuro, lo que pretende hablar es de unos supuestos cientos de millones, muchos de los cuales en paraísos fiscales, utilizando mi nombre mezclándolo con el de MediaPro, etc. Bueno, toda esa información, más allá de que sea pura basura, es que es falsa, absolutamente falsa. Ni yo, ni MediaPro, ni ninguno de los socios de MediaPro tenemos, o hemos tenido cuentas en esa lista de países, ojalá pudiésemos 33 millones en Gibraltar y no sé cuántos sitios, pero esto es radicalmente falso. Entonces, el objetivo principal, más allá de denunciar la mentira y la basura, es pedir al país que saque esos documentos a los que aluden su información. Nosotros no tenemos ningún problema que los saque, que los ponga encima de la mesa, y entonces veremos realmente cuál era el objetivo de sacar esa información. Además, en domingo, todo el mundo sabe que es el día que se venden dentro de los pocos periódicos que ya se venden hoy en día más periódicos. Habréis visto, como he visto yo, que durante dos días ha sido la noticia más leída, porque supongo que es la que tiene más morbo, más allá de mi atractivo para utilizarme en la portada. No sé si sabéis que ahora estos días el Tribunal Supremo está dirimiendo sobre el conflicto de la Garta del Fútbol, el conflicto histórico que empezó en el 2006, y esto se está dirimiendo estos días en el Supremo, que es la última palabra sobre el tema. Estos días también sabréis que estamos en el Tribunal de Arbitraje de la Corte de París, también con temas relacionados con el fútbol con prisa, y para nosotros es evidente, es obvio, que el objetivo del artículo es desacreditarnos frente a esas instancias, a parecer que somos una cosa turbia, que tenemos dinero en paraísos fiscales, que tenemos 150 cuentas por ahí por el mundo, etc. hemos intentado también, hemos comunicado un poco, no darle la vuelta, es decir, pues sí, tenemos cuentas en muchos países, porque por suerte, a pesar de que hemos pasado con la crisis, como todo el mundo, dos años y medio bastante fastidiados, pues hemos conseguido empezar a salir de ello, hemos abierto MediaPros en varios sitios, más o menos, yo creo que en los sabéis, sino en nuestra web están, y las cosas ahora nos van relativamente mejor, que eso no me identifico con que estamos saliendo de la crisis, pero nos van relativamente mejor. En ese marco es evidente que, como color radio de la guerra del fútbol, pues a los amigos de prisa ya nos va tan bien, ¿no? El resultado de la guerra del fútbol tiene varios escenarios, un escenario era que antes un partido de fútbol costaba 12 euros, y que ahora por 12 euros tienes 30 partidos, tiene otro corolario, que es que Canal Plus se ha tenido que vender, y nosotros, a pesar de todo, continuamos aquí, vivos y coleando, y como veis, con muchísimo dinero por todos lados. Tiene el corolario de que MediaProba hace 20 años empezaron 4 personas, y ahora somos casi 4.000, que en el último año hemos creado casi 400 puestos de trabajo nuevos, que nosotros no vendemos libros, no vendemos Coca-Cola, no fabricamos coches, vendemos lo que sale de nuestras cabezas, del talento de toda esa gente que he dicho, y facturamos 1.400 millones de euros, estamos en 27 sitios diferentes en cuatro continentes, no estamos en Nueva Zelanda, como ellos dicen, ¿no? Más allá de pedir que publiquen esa documentación a la que aluden que han tenido acceso, nosotros ofrecemos los 75 millones, si los encuentran, ofrecemos los 75 millones para repartirlos con las ONGs con las que trabajamos habitualmente. Si no aparecen, sería un detalle por su parte, pues no se pediesen algo, ¿no? 20 o 25 millones a esas mismas ONGs, digo, para intentar reparar el daño causado, que como podéis suponer, es mucho, no solo un problema reputacional mío, porque por suerte media prueba no soy yo, son esos 4.000 que he dicho antes, pero sí que es evidente que esto crea disfunciones en el mercado, problemas de que la gente piensa que es la imagen que ellos quieren dar, que detrás nuestro hay cosas raras, cosas oscuras, etcétera, etcétera, que no somos gente de fiar. Y bueno, pues creemos que este es un buen reto, ¿no? Digamos, es su credibilidad contra la nuestra. Ellos dicen que tienen una serie de documentos, pues una, que los publiquen, y dos, si no aparece el dinero, pues que paguen algo, ¿no? Porque, bueno, lógicamente nosotros vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a ejercer el derecho de rectificación, vamos a presentar una querella penal contra el país y sus editores, vamos a denunciar a la periodista de Correville, que es la habitual para este tipo de sucios trabajos, frente a los organismos profesionales, para que le pidieran explicaciones, porque no vale llamar en dos minutos o camuflar un tema para después poder escribir que puestos en contacto con... La información tiene tanta enjudia que el tipo de contacto hubiese tenido que ser un poco más serio, ¿no? Porque ahí no os voy a recordar a vosotros, pues lo que dice el libro de estilo del país, lo que dice las condiciones de la FAPE, ni todo este tipo de cuestiones, porque son evidentes que se han transgredido desde la primera hasta la última línea de la información. Nosotros no tenemos muertos en el armario, insisto, lo que decía al principio, hablamos poco porque tampoco tenemos muchas cosas que decir y sin mucho trabajo que hacer. Y nuestra fortaleza, pues, son los 4.000, son los grandes profesionales que es los que dirigen realmente MediaPro, no somos ni yo, ni Tacho, ni Gerard, porque tampoco podríamos. No es que estemos en Jamaica con nuestro jet, gracias a estos fondos, pero, digamos, por suerte lo que hemos conseguido entre todos levantar en este tiempo no lo controlan ni lo dirigen solo tres personas. Y, bueno, a vuestra disposición para contestar a lo que sea, como he dicho, que no tenemos muertos en el armario, pues podéis preguntar lo que queráis. Sí que rogaría que hablásemos sobre este tema, ya sé que se pueden hablar sobre muchos que quizá no están directamente relacionados con esto, y entonces estos otros no tengo ningún problema en contestarlos, pero no hay porque hoy hemos venido a contestar esta basura y no hablar de otras cosas. Y mañana nos podemos ver para lo que queráis. Te veo, te veo. Sí, voy a hacer dos o tres preguntas, y ya intentaremos no molestar más. ¿Te identificas? Sí, Fernando Cano de Perron 10. La primera, eran tres cifras las que manejaba el país. Me gustaría que contestaras no o sí, tanto primero como para Jaime Robres y segundo para MediaPro, como entidad. Jaime Robres, ¿qué sea de 250 millones? ¿En cuentas? Pregunto. Voy a ser muy claro, si tuviese 250 millones o 25 no estaría aquí. Vale, ¿150 cuentas tampoco? Tanto para MediaPro como para... No, no sé las cuentas que tienen MediaPro en el mundo, por ejemplo, os hemos dado las de Singapur, porque no es un único sitio de toda su lista que aciertan que tenemos cuentas, son cuentas de MediaPro Asia en Singapur, os hemos dado la copia del saldo a día de hoy, y también tenemos una participación minoritaria en una sociedad, en Singapur, que se dedica también a gestión de eventos deportivos, y en la cuenta de esa sociedad hay 300 y poco mil euros, pero ahí nosotros somos minoritarios, como somos minoritarios nos podemos dar los papeles, pero eso es lo único. Vale, y para esos locales, pues decías anteriormente tampoco que ni para MediaPro ni para... Nosotros ni siquiera estamos, ni tenemos cuentas, ni yo, ni MediaPro, ni mis amables socios, ni en Liechtenstein, ni en San Marino, no me quiero olvidar nada, menos en Gibraltar, ni en las islas Caimán, en Singapur os hemos dado una copia de lo que tenemos, abrimos oficina en Singapur, si entráis en nuestra web, ya lo explicamos a principios de este año, es uno de los sitios que hemos abierto en el último periodo, y no sé si me dejo algo, ¿no? San Marino, en Suiza tampoco, ni siquiera estamos, es que ni siquiera estamos en estos sitios, y nosotros personalmente ni MediaPro tienen cuentas, perdona, por eso pido que enseñen la documentación, no tengo ningún problema en afrontar esa documentación. Y la segunda pregunta, y ya con eso termino, ¿hablas una querella penal? Bueno, no sé cuál es la fórmula jurídica, pero... ¿La querella es penal? No, no, es penal, es penal. Sí, sí, no, no, eso seguro. ¿Es penal porque también es pequeño? Bueno, ¿a un crimen? ¿Un dos temas muy... No, bueno, una querella penal no implica un crimen en el sentido de matar a alguien, pero sí que debe incluir los temas de la difamación y todo este tipo de cuestiones, y del daño causado, porque esto causa daño, ¿no? Cuando he visto aquí tanta gente pensó, primero, pues son acreedores que viesen a cobrar pensando que realmente tenemos ese dinero, ¿no? Pero es evidente que, como decía antes, ha sido la noticia más leída del país durante dos días, es evidente que había muchos comentarios ahí, y es evidente que nos causa problemas evidentes, ¿no? Porque si la gente piensa que tienes tanto dinero por un lado y además lo tienes escondido el 30 y pico por ciento, lo tienes escondido por ahí, pues no es agradable. Por suerte, inspecciones de Hacienda, como todo el mundo, tenemos cada día, o sea, que desde el punto de vista este no me preocupen, absoluto. ¿Y cuando sabes cuándo la van a presentar? La vamos a presentar en los próximos días, la rectificación, como sabréis, tiene una semana para rejecerse. Eh... La que, de verdad, pues la vamos a preparar con los abogados, la vamos a presentar lo más rápidamente posible. Y la apelación a los órganos profesionales sobre esta marranada, pues también lo vamos a hacer en los próximos días. Pero pensábamos que era más urgente, pues eso, comparecer y dar explicaciones y responder a vuestras preguntas. Gracias. Y aquí, Poncho, menos del diario a usted. Quería preguntarle si, además de las medidas que han usado hoy, ¿tienen pensado para limpiar este posibilidad de recuperación desnudarse tributariamente, tanto usted personalmente como la compañía ante la agencia tributaria? Como decía antes, contestando a tu compañero, nosotros estamos absolutamente desnudos frente a Hacienda y la agencia tributaria porque tenemos inspecciones personales y societarias, si no me equivoco, desde los últimos cuatro o cinco años. Y periódicamente, quiero decir que cada año las tenemos. O sea, no es que nos queramos, es que ya estamos absolutamente desnudos frente a la agencia tributaria. ¿Y la agencia le ha hecho algún requerimiento este tiempo? No, pero yo creo que no les hace falta, no, porque lo tienen todo. Es un placer, de Diario Gol, ¿habéis calculado el parámetro que fuiste causado por estas informaciones? Es decir, ¿demandaréis o presentaréis una caída en función de alguna cifra concreta? No, no, no tenemos una cifra para esto. Lo que vamos a demandar es por el objetivo de la información y por el daño que nos ha hecho. ¿Cómo se valorará? Pues no sé si nosotros pediremos una cifra ahora o durante el procedimiento, es lo que menos me preocupa. Yo he dado dos cifras aquí. He dicho que nosotros entregaremos esos supuestos 75 millones cuando aparezcan tranquilamente. Y he dado otra cifra. Y si no, los que dicen que los tenemos, pues que pongan algo. Que tampoco está tan mal. Entonces, yo creo que en los últimos años ha quedado evidente que los métodos, digamos, que los debe haber aprendido cerca de Sicilia, el amigo Cebrián, ya no sirven, ¿no? O sirven no tanto como antes. Es evidente que cuando empezó la guerra del fútbol, nosotros dijimos, yo tenía más pelo entonces, dijimos que no pasarían por encima de nosotros. La situación ahora es la que es. Ellos han tenido que vender a otra empresa y nosotros continuamos aquí. Esos ocho años, porque creo que esto empezó en el 2006, pues los hemos atravesado solos, ¿no? Porque todo el mundo se impresiona, por no utilizar otra expresión, con las portadas del país. Los políticos, a quien sea, ¿no? Y de la misma manera que dijimos que no nos pasaría por encima, pues continuamos con lo mismo, no nos van a callar por muchas portadas, portaditas, cifras y todo eso, y vamos a continuar adelante. No sé si... Yo también lo he dicho alguna vez, seguro que con Jesús Polanco esto no hubiese ocurrido, ¿no? Pero hay ese señor que tiene para esconder no sus problemas de gestión, sino el de un vered ocasionado en prisa, pues tiene que, como decimos, abrir el ventilador, tirar mierda por todos lados, y así uno disimula. Ahora, cada día es más difícil de hacer eso. ¿Le ha sorprendido que haya aparecido esta información en este momento? Ahora que parecía que las aguas, un poco de la guerra, al margen de los proyectos que tuvieran en los tribunales, sí parecían, ahora la sensación de que estaba más calmado. ¿Le ha sorprendido eso? Sí, sí, sí. Bueno, me ha sorprendido además por la dimensión del tema, ¿no? Porque de cuando en cuando tiras mierda indirecta, pues sí que lo hacen, ¿no? Me ha sorprendido por la dimensión, me ha sorprendido porque se están columpiando en un mundo en el que no van a poder probar nada, porque no hay nada, y nosotros no vamos a dejar eso. Digamos, nosotros en el trabajo y en esas cosas somos como un bulldog, y nos vamos a morder ese cuello y no lo vamos a soltar hasta que nos salga la última gota de esa información, y de los documentos, y de lo que sea. O sea, que les han tomado el pelo, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Nosotros en estos ocho años, yo creo que les hemos ganado como 15 juicios de rectificación a sus informaciones, nos han puesto detectives de diversas agencias, algunas muy nombradas, últimamente en la prensa, hemos sufrido de todo, y como decían antes, lo hemos sufrido en solitario. Como hemos aguantado, y como vamos a continuar aguantando, porque no tenemos otros objetivos que no sean mantener y defender el media pro y lo que para nosotros y para la gente trabaja y representa, pues vamos a continuar. Y ese cuello no lo vamos a soltar, seguro. O sea, que toda esa mierda la van a tener que poner encima de la mesa tarde o temprano delante de un juez o que lo hagan voluntariamente mañana. Si a mí me encantaría que mañana, la primera página de un país, fuesen esos teóricos documentos que dicen que han tenido acceso a ellos, pues que los publiquen y nos vamos a reír muchísimo nosotros. Ellos no creo que se reían muchísimo. Sí, ¿ahí? No sé si, al comenzar dijiste que no me vas a hablar de otro tema que no fuese este, pero efectivamente está relacionado el tema de los derechos del fútbol. O sea, a ver, por eso nace... De hecho, el artículo principal era de los derechos del fútbol. Luego de un recuadro hablaba del tema fiscal y de los... No, la portada, que para eso está la portada, no hablaba del fútbol, hablaba de mis teóricos dineros y cuentas y el artículo del fútbol, de verdad, la pena desde el punto de vista informativo, que no dice nada, digamos. Eso, digamos ahí, no dice nada, más allá de que conozco al señor Tebas. Pues sí, claro, conozco al señor Tebas, a 42 presidentes de clubes actuales y a no sé cuántas decenas... ¿No, tú tienes una relación bastante más cercana con Tebas? Pues seguramente tengo relaciones más cercanas con presidentes de clubes que con Javier Tebas, con el que tengo histórica y buena relación. Y también me ha llevado a los tribunales, el señor Tebas, no hay que olvidarlo. Cada uno defiende lo que cree defender, pero ahí no se está hablando de eso. Nosotros, digamos, el artículo es una excusa. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar el modelo, estamos encantados con que cambie el modelo, habrá centralización, habrá más seguridad jurídica y ya está. Y nosotros, como en los últimos 20 años, pues estaremos ahí. No sé de qué manera, no lo sé. Tampoco vamos a estar con otra gente que ha salido en otra información, pero eso lo podemos hablar cuando queráis. Pero es que aquí no hay nada nuevo, no ha pasado nada nuevo en el fútbol hoy en día que merezca una información. El otro día hubo la asamblea del fútbol. Pero no se está moviendo nada de negociando porque todo va a pasar en un año y medio más. O sea, es una cosa que también se negocia con la Rucaso. ¿Vosotros lo he traído a clubes de problema? No, no, pero para negociar algo se tiene que aprobar un decreto. Los clubes y la liga tienen que establecer las bases sobre las cuales van a hacer los concursos y cómo se van a repartir los ingresos y todo eso. Y eso es un proceso que ellos tienen que hacer por su lado. Y cuando ese proceso acabe, que durará algunos meses, pues entonces veremos lo que ocurre. Pero insisto, no ha habido nada digamos, ya más es que el artículo no dice nada. El artículo está ahí para encubrir el recuadro y para encubrir la portada. Nada más, porque si no quedaba un poco más cabra, ¿no? Salir ahora con las cuentas y los 250 millones y los 75 y tal. Entonces, lo teóricamente adornan hablando de fútbol. Pero que es Barça para el próximo año. Bueno, sí. Y más clubes, sí. Bueno. Pero esto no es nada nuevo. Esto se sabe desde hace meses. El trasfondo es que detrás está toda esta negociación. O sea, mi opinión también. No, no, de verdad, de verdad. Es un... Primera, Prisa no está en esta situación ahora, porque no está comprando ni vendiendo ni nada. Bueno, se está vendiendo menos. Digamos, no hay nada en el fútbol ahora en lo que Prisa participe. Entonces esto, pero es que además si te lo lees es que el artículo no dice nada. ¿Por qué? Porque está puesto para encubrir la otra información que era el objetivo y en la portada no hablan de que en el fútbol ocurra algo. Hablan de que yo se supone que tengo muchísimo dinero por ahí escondido, nada más. No dice que el fútbol no se ve más a otros. Pero además que no pasa nada. Y va a tardar meses en pasar. ¿Pero por qué considera que surge ahora mismo esta información? No, por lo que he dicho al principio, porque el Tribunal Supremo está viendo la última resolución sobre la guerra del fútbol que empezó en el 2006 y porque estamos en la corte arbitral de París discutiendo sobre el último contrato de fútbol y ellos intentan con esa información presionar ahí. Me parece directísimo y presentarnos como gente oscura que tiene dinero por ahí metido, que nos vamos a desfiar, que fíjate tú, hablan de que tenemos 150 cosas, 150 cuentas y tal. Yo me he molestado en entrar en la web deprisa y como me parece muy bien, tienen centenares de sociedades más que nosotros lógicamente y me parece muy bien, quizá alguna en Andorra o alguna en Panamá o todo este tipo de cuestiones, pero es lógico que grandes empresas tengan sociedades en todo el mundo. Esto va de Suárez y va a extendir a Andesa y va a extendir a ACS y va a extendir a todo el mundo. Eso ni es noticiable ni es anormal ni es nada. Estamos en medio mundo, tenemos centenares de personas trabajando por ahí y por tanto tenemos sociedades y estas sociedades tienen cuentas bancarias. ¿Y no tiene idea de cuánto dinero podría tener ahora mismo en esas cuentas? ¿Quién? ¿Media Pro? Sí. Poco, porque si no no estaríamos negociando una refinanciación. Es que aquí jugamos siempre si repasáis las hemerotecas del último año nosotros siempre nos caracterizamos por estar muy mal. A nosotros nos mata todo el mundo de que estamos arruinados, que tenemos grandes compromisos de pago, que nunca se sabe si pagamos o no pagamos o tal y cual. Eso lo puedes repasar en el último año para no ir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos 250 millones o tenemos muchos problemas para hacer frente a nuestros compromisos? Alguna cosa entre medio debe haber, pero bueno, facturando 1.400 millones pues sí, tenemos algún dinero y ya tenemos tampoco para tirar cohetes. ¿Tienes cuentas privadas? Mis cuentas privadas las conoce Hacienda pero son pobrísimas, eso te lo aseguro, entre otras cosas porque con la crisis perdimos, fuera de media pro, mi socio Tacho Benet y yo mucho invertido en otras cosas de las que no vale la pena hablar ahora pero podemos hablar mañana sí. Digo para no despistar ayer. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Ceprián? Ceprián, no lo recuerdo yo, normalmente he negociado en los últimos tiempos con, ya me saldrá confirmando, Ángel Martoreño. Pero ahora hace mucho tiempo que no, bueno, de hecho dejó su cargo de consejero delegado y tal, pero con Ceprián es que no va a dar la pena hablar, no me va a enseñar nada, ¿no? Lo que me puede enseñar no es de aplicación, como se ha demostrado. ¿Otra más? Si habéis terminado, nosotros también. Gracias. Gracias. Gracias.